en La Térmica esta tarde. Como sabéis, el diálogo que vamos a tener a continuación se inserta dentro del ciclo 10 años, 10 miradas. Sabéis que estamos conmemorando el décimo aniversario de la fundación de La Térmica. Hemos tenido mesas redondas que han ido sobre política nacional, internacional, medios de comunicación, cambios en Internet, cambios en el cine, cambios también en la música, y ahora vamos a hablar de cambios en las relaciones afectivos-sexuales de una manera un poco más global. Para esto tenemos una ponente maravillosa, yo reconozco que estoy bastante nervioso, ya sabéis que como policólogo mi conocimiento de sexualidad es de usuario ocasional, así que muchas de las cuestiones que planteé aquí la verdad es de la admiración hacia Lorena, porque yo he crecido escuchando sus programas de radio, viéndola en televisión, y bueno, tiene una enorme influencia sobre lo poquito que sé del asunto. Lorena Bernardo Villegas es presentadora de televisión, sexóloga, psicóloga y actriz española, tiene una larga carrera en el campo de la divulgación de la sexualidad, ha trabajado en diferentes revistas como Brado, Radios como 40 principales, Office FM, ha conducido programas de televisión sobre sexualidad y sociedad en Telemadrid, Tele2, Canal Plus, Tele5, 4, Cosmopolitan TV, Televisión Española, ha participado en diferentes series como Siete vidas o Con Dos Tacones, y además también en otros cortos y obras de teatro. Además os recomiendo a todos que visitéis su página web, lorenaverdum.es, donde se dedica también a atender consultas que tienen que ver con los temas de sexualidad. Antes de nada, muchas gracias por acompañarnos, Lorena. Muchas gracias, por invitarme. Eso faltaba más. Es que encantada. Un gusto. Bueno, pues, la idea básicamente va a ser un diálogo planteando preguntas durante una hora, una hora, diez minutos, y luego dejaremos paso a que todas aquellas dudas o consultas, si pueden ser generales mejor, ¿vale?, si son más privadas podéis hacer una parte después, que le queráis plantear a Lorena lo hagáis con total confianza. Bueno, la primera pregunta un poco a quemar ropa es si tú consideras que hoy hablamos más o menos de sexo de lo que le hacíamos hace diez años, o si se habla de otra manera. Bueno, yo creo... Hola, muy buenos. Yo creo que el público que está aquí, en el fondo, puede hacer esa reflexión. No sé exactamente si hablamos más o menos. Creo que parecido, Pablo. No creo que eso haya cambiado mucho. Quizá los temas de los que hablamos siguen siendo parecidos, pero hemos añadido algunos más. O sea, que vamos a hablar de sexualidad siempre, creo, porque es un tema que interesa, porque es un tema muy especial en nuestras vidas, forma parte de nuestra vida, y vamos a hablar de sexualidad. Pero creo que hemos añadido al repertorio algunos temitas que hace unos años, hace diez años en concreto, ni nos planteábamos. Ni nos planteábamos. Yo creo que aquí todos y todas podemos pensar, yo que sé, pues cuestiones del género, ¿no? Que hoy en día nos parecen como muy normales, o empiezan a parecernos más normales, pero hace diez años no las teníamos insertadas en la cabeza. Y hablamos también mucho más de, yo que sé, masturbación femenina, mucho más que hace diez años. Hablamos del clítoris, mucho más que hace diez años. Ahora parece que ya hombres y mujeres como que hemos visto como es, porque ya hay muchas representaciones de lo que es un clítoris, y ya han se venido otra vez. Tenía uno impreso en 3D, ¿te han lo traído, hombre? Bueno, esto es la próxima edición. O sea, que sí que hay muchos temas que ahora están como encima de la mesa, y bueno, podréis preguntar lo que queráis, pero supongo que estaréis de acuerdo, ¿no? Que hay temas un poco más de moda. Pero entendiendo, y a lo mejor es una percepción estrictamente personal, que en general la sociedad, al menos desde una perspectiva estética, estoy pensando en televisión, estoy pensando en publicidad, no se ha sexualizado más. Es decir, no tienes la impresión de que hay más... A por fin, no tienes que tratar de exhibir, o a lo mejor de una manera tal vez no tan obscena, pero... No lo sé, yo creo que la publicidad ha estado siempre sexualizada. Cuando éramos pequeños veíamos los anuncios de perfumes y tal, y eran mujeres voluptuosas, o sea, ¿os acordáis del buscoyax, no? Con las dominguillas y la cremalera, todas estas cosas. Yo creo que la publicidad siempre ha estado muy sexualizada. Es verdad que ahora la gente joven, podríamos decir que gran parte de la gente joven está hipersexualizada. Porque todo lo que sabemos que está pasando, y que hablemos ahora, a pedernos, etcétera, etcétera, de la gente sea la información tan brutal que tenemos, ¿no? Pero yo creo que la publicidad, el cine, eso ha estado siempre... Siempre nos han vendido la sexualidad, ¿no?, a través de los medios. Eso sí, los medios de comunicación y demás, pues creo que están un poquito más callados con respecto a formatos. Pues a lo mejor hace unos años podíamos escuchar algún programa de radio, que tratara sobre temas de sexo, o algún programa en televisión, el mío, pero todavía no, ahora no. O sea, tú tienes la impresión, por lo tanto, de que, en la esfera pública me refiero, sí que hay un cierto retradimiento a la hora de hablar del sexo. Sí, eso sí. ¿Y por qué crees que puede ser eso? No sé, Pablo. ¿No hay una recantela de plantear este tipo de cuestiones? Yo creo que sí, hay cierta sensación como de programas que hablamos. Porque ahora, además lo tengo, muy abiertamente, pero también casi todo es muy políticamente incorrecto, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado cómo tratas todos los temas, porque pueden servir muchas sensibilidades, ¿no? Y entonces creo que los medios se curan en salud. Claro, es mi percepción, porque realmente no puedo saberlo, pero sí que creo que es como, bueno, no nos vamos a meter en esos temas que luego nos vamos a buscar líos, mejor lo dejamos como está, que la gente busque la información en Internet, que para eso la tenemos, ¿no? Y no nos mojamos más. Es mi sensación. No sé tú, que también trabajas en medios. ¿Qué sensación tienes? La impresión es que ha desaparecido totalmente los programas de estas características. Entonces, claro, se habrá aquí una reflexión, ¿no? Si no tenemos los medios para hablar de esto y luego queda evidentemente la familia como un elemento en el que se puede hablar o no de sexualidad, mi pregunta aquí es, ¿tú consideras que, por lo que toca a la educación sexual, y aquí me estoy centrando un poquito más en el tema de los jóvenes, pero yo entiendo que lo de la educación es algo que siempre es bienvenido a todas las edades, digamos, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves la educación en materia sexual? Porque continuamente, cada vez que hay algún tipo de escándalo, y ahora mismo estamos hablando mucho de la situación de Almendralejo, que la vamos a plantear, ¿no? La idea de la utilización de inteligencia artificial para falsificar, pseudofotos de desnudos, de... Bueno, siempre se dice, aquí hay un problema de educación, pero la pregunta es, ¿hemos avanzado algo, hemos mejorado? ¿No? ¿Cuál es tu percepción? Para mí, el no es rotundo. Es decir, hace unos años, hace muchos años, pues estamos hablando 10 años atrás, ¿no? Que no hubiese, hace 10, 20 años, que no hubiese educación sexual, bueno, lo entendíamos porque veníamos de una moral mucho más restrictiva y demás. Ahora no se entiende que no haya educación sexual, o por lo menos yo no lo entiendo. Hay mucha carencia de educación sexual, pero no solo de educación sexual sobre la eyaculación precoz, la masturbación, de eso tenemos mucha información todos y todas. No, de educación psicoafectiva, de educación en valores, de educación en temas que son muy fundamentales para una persona joven cuando empieza a abrir el cascaroncillo, ¿no?, y a crecer. Si nos damos cuenta, ahora mismo la gente joven cada vez tiene relaciones sexuales más jóvenes, ¿no? Si nosotros nos estrenábamos con 18, 19, 20, por ahí, pues ahora con 14 hay muchos jóvenes que ya tienen relaciones sexuales, si me apuréis hasta con 13, claro, más inmaduros, menos conocimiento de las cosas, cabeza más loquilla, lógicamente, arriesgas más, todas esas cosas que ya sabemos. Y es mucho más importante incidir en la educación sexual, ¿no?, un chico de 13 años no tiene la madurez suficiente para saber a todo lo que se enfrenta empezando su vida erótico-festiva, vamos a llamarla de alguna manera, ¿no? Y entonces es muy importante que les enseñemos, muy importante que pongamos esa base desde casa, luego, por supuesto, en los colegios, ¿no? Pero para mí la educación sexual es absolutamente la base de todo lo que está pasando. Date cuenta, no solo de eso que te has mencionado, pues los abusos de niños menores a chicas menores, por ejemplo, ¿no?, las violaciones, estos temas que vemos, escuchamos todos los días, de manadas y de... Pues fruto de la desinformación y del acceso a contenidos que no puede ver un chaval joven, porque no está preparada la cabeza para eso. Porque, al menos, si les vamos a dejar acceso a hecho reordo de porno, por ejemplo, pues tendremos que hacer una educación sexual, yo diría, en los colegios, te lo digo de verdad. Siempre he pensado, ¿por qué no...? Pues no sé si una asignatura, ¿no?, pero en los planes de estudios, tantas reformas, ¿no?, en la educación, pues que se incluya la educación sexoafectiva, ¿no? Igual que haya educación para la ciudadanía, pues vamos a incluir esto, es fundamental, ¿no? Y te has encontrado con, tú que trabajas también con personas jóvenes, problemáticas diferentes respecto a las que tú veías hace 10 o 20 años. Es decir, ¿seguimos tropezando en las mismas piedras o ha cambiado el envoltorio de las piedras? ¿Son piedras nuevas y diferentes? No hay mucha piedra nueva en el camino. Es verdad que hay matices. Seguimos tropezando en la misma piedra. La gran piedra o la piedra angular o la filosofal que diría Harry Potter es la comunicación. Y esa incluye la educación sexual, ¿sabes? Porque comunicar a tus hijos, enseñar a tus hijos, a tus alumnos, bueno. Pero la comunicación que trae tantos problemas en las relaciones de pareja. Entonces, yo en la consulta veo más o menos lo que he visto siempre. Sí, pues ahora no me pregunta nadie cómo se pone un condón. Pues no, me lo preguntan. O nadie me pregunta cómo se masturba un chico, ¿no? Pues las chicas, igual sí, hay más dudas y demás. Pero los hombres no me preguntan eso. Hace unos años, pues sí. Entonces, hay dudas que ahora ya están superadas. Pero, sin embargo, seguimos teniendo los mismos problemas. Tienes eyaculación precoz, ¿no? Y cuando tú me refiero, en general, pues un chico tiene eyaculación. Es que te veo fatal, ¿no? Es que te veo fatal, ¿no? Es que te veo fatal. Oye, él lo sabe, si te veo, tal como. No, no. Pero, ¿qué dices tú? Pues tú no le preguntas. Sigue existiendo la eyaculación precoz. Sigue existiendo la disfunción erectil. Y ahora mucho. Podríamos decir por qué existe mucho la disfunción erectil. Hay muchas cosas que siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que las abordamos de diferente manera. Y también, una cosa muy importante, las relaciones de pareja se han convertido, han cambiado. Han cambiado. Por muchas razones. Eso sí que podríamos estar aquí, no sé cuántos ciclos en la térmica sobre pareja. ¿No? Acá es un gran tema. Desde quiero tener pareja, no quiero tener pareja, quiero una pareja abierta. Yo qué sé, un mundo que se abre ahí brutal. Me voy a meter por ese sendero que a veces luego, pero todavía no porque quiero contenerme. Porque como entremos ahí, voy a entrar con la desbordadora. Pero me gustaría plantearte la siguiente cuestión, ¿no? Si tú tuvieras que dar un consejo a un padre o una madre sobre cómo abordar el tema de la sexualidad, ¿cómo le dirías que lo hiciera con sus hijos? Es decir, ¿qué es el más adecuado? Porque a veces, tampoco sabes muy bien, yo no soy padre, ¿no? Pero no sabes si hay que entrar como elefante en cacharrería. Hija, ten cuidado cuando estés con. O tienes que hacer el típico proceso de, ven, te voy a servir un cajón de leche, te sientas con él en la cocina. Y entonces ya está el hijo así bajando la cabeza diciendo, ya me está dando la barra. O sea, ¿cuál es el enfoque? ¿Cómo hacerlo? Qué difícil pregunta, querido Pablo, qué difícil pregunta. Yo siempre digo, y ahora, primero lo que yo digo, primero los consejitos, luego la práctica con mi traición, porque esto es un horror. A los niños hay que hablarles de sexualidad desde que son muy pequeños, ¿no? Cuando ellos preguntan, normalmente a un niño chiquitín no le cuentas estas cosas, pero te pregunta, mamá, ¿de dónde salen los hijos? Mi hijo en un taxi, cuando tenía cuatro años, me dijo, mamá, yo entiendo de dónde he salido, pero como he entrado ahí, el señor en el taxi, el taxista, mi hijo no sabía que el niño era un mico, y entonces, pues, aprovechas y cuentas y explicas. Otra vez me dijo, noto que ya tengo espermatozoidos, lo noto en mis huevecillos, tenía tres años y no, todavía no, cariño. Y yo tenía tres años y cuentas, ¿no? Y yo seguí avanzando y pasan por una fase en la que les da mucho corte. Hace dos años los compañeros de mi hijo Pablo, mi hijo tiene 13, vieron Sex Education, ¿no? Hasta la temporada 3 cuando se estrenó, la pinta al suato, que ahora era muy pequeño para ver Sex Education. Y yo le dije, tú no te preocupes, vamos a ver Sex Education más adelante y la vamos a ver juntos. Pero ahora no es el momento. Vale, 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 vale. Lo he visto este año con él, lo hemos visto, a cumplir 14. Entonces, yo voy metiendo pildoritas. Como yo sabía que los amigos estaban viendo Sex Education y me parecía inapropiado, yo metía mis cuñitas. Y así es como tenemos que ir haciéndolo los padres, ¿no? Es lo que escucho que se mueve por ahí, pues voy metiendo. Y luego cuando los chavales ya están en estas edades que empieza a crecer el pene, a salir los pelillos, el gallito de turno, pues ya empiezas a meter más caña en el sentido de te gusta alguna chica o algún chico, cómo estáis en el cole, cuéntame. Ahí tienen mucha vergüenza, pero como yo soy muy pesada y he incidido mucho todos estos años y mi hijo sabe quién soy, pues me dicen, ¡hasta la madre! Dicen, ¿qué es que hay una charlita en los amigos? ¡Qué amigos! ¡Estoy loca! Pero voy hablando y entonces muchas veces a esos edados vais a notar que los chavalos no quieren hablar. Pero sin embargo te dicen mucho, bueno, pregúntame cosas a ver si sé. Ah, pues yo empiezo a preguntar. ¿Sabes? Esto es muy típico. ¿Le podrías hacer una demostración o un tipo de pregunta que le hagas? Y yo le digo, ¿sabes lo que es un condón? Ah, por favor, por favor, ¿sabes lo que es un condón? Muy bien, ¿sabes cómo se pone? Oh, no. Digo, ¿quieres que te enseñe a poner un condón? ¿O quieres que te enseñe cómo es? O de repente le pregunto, ¿sabes lo que es el orgasmo? Sí, mucho gustito. ¿Sabes lo que es el coito? Entonces, cuando veía una serie con mi hijo que me hacía memoria y la veo así, como en bucle. Al principio, cuando era muy pequeño, te decía, ¿sabes lo que es el coito? Y yo decía, claro. Pues esos son los momentos en los que aprovechamos para hablar con nuestros hijos. Igual, hace unos años me vi la serie esta tan maravillosa de Merlin. Es una serie maravillosa. Y la vi y dije, esto dentro de dos, tres años, a algo le va a venir de lujo. Pues el verano pasado dije, este es el verano. Y la vimos juntos otra vez. Y entonces, claro, van saliendo temas, ¿sabes? Y tú vas viendo cómo reacciona, las preguntas que te hace o las que le haces tú. Mi hijo siempre me dice, mamá, ya, deja de darme lecciones. Claro, hombre, ser el hijo de lo de la verdún tiene esas cosas. Porque al final, el tema de sexualidad es más fácil. Pero también lo tengo que encontrar. Vale, vale. Hay muchas cosas de tal y ya has visto a los valores que te están con las que sí, mamá, que entiendan los valores. Y si además de eso tuvieras que darle un consejo, esto que me voy a poner ahora todavía en un terreno más peligroso, que es algún profesor. Porque claro, si tú tienes un apoyo en clase, en casa, es más sencillo. Pero muchas veces puede ser que algún profesor se desgruce con que o algún alumno se acerca o le pregunta o ve a lo mejor una dinámica que no es fácil. Y claro, los profesores, sobre todas las edades, también están sometidos a unas rigideces administrativas muy complicadas, ¿no? ¿Te has encontrado con algún caso de algún profesor que haya ido a decirte, bueno, cómo tendría que reaccionar o cómo hacen un gabinete de crisis cuando ocurren estas cosas? No, me han preguntado profesores. Una amiga mía que es profesora, sí, que es orientadora en un colegio, me preguntó, porque tenía algunos chavales muy conflictivos en este tema, sobre todo con el tema de la agresividad, con el tema sexual, el levantar faldas a las chicas, molestar, etc. Y me preguntó cómo podían actuar a nivel colegio y demás y hablé con ella. Pero en general no me preguntan mucho los profesores, fíjate, y yo creo que ellos también a veces están un poco perdidos y perdidas. Porque ahora se está delegando mucho en el servicio de orientación el tema de las charlas de sexualidad. Porque no se contrata externo, cada vez se contrata menos gente externa, que vamos a dar una charla a un colegio y tenemos a los chavales sentados aquí y les damos la charla. Yo antes te decía que este año he hecho solo dos charlas en Madrid, que es poquísimo. Yo he llegado a hacer todas las semanas charlas, todas las semanas, hace años. Entonces, pues, claro, el departamento de orientación hace lo que puede, pero no es gente formada exactamente en eso. Entonces, bueno, pues ayudan un poco la charlilla del condoncillo, de preguntar a vuestros padres, sobre todo, ¿sabes? Derivan mucho, pero claro, los chavales no preguntan a sus padres. Ahora, si tú en casa mantienes esto que estábamos hablando antes de un caldo de cultivo para que tu hijo o tu hija te puedan preguntar, pues es más fácil. Yo siempre digo a Pablo, cualquier cosa que pase, cualquiera, aunque sea de un amigo, cuéntanosla que te vamos a ayudar. Pero al final también, claro, y vamos a ir subiendo, aunque estamos empezando por los más pequeños, vamos a ir subiendo. Pero claro, al final tenemos a unos jóvenes niños y nosotros mismos que estamos expuestos a algo muy diferente respecto a lo que había hace 10 años, que es Internet. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es cómo hemos cambiado. Los niños, vamos a hablar porque evidentemente es una tabla rasa en la que todavía se puede dejar, ¿no?, más imprenta. Pero también nosotros, si de manera empezamos por los niños y luego subimos, respecto al impacto que ha tenido Internet en el acceso a contenidos sexuales, sobre todo. Y esto inevitablemente llevar a hablar de... Sí, es que es tan preocupante oír las noticias todos los días. Y a mí lo que más me sorprende es que oigo las noticias y todas las personas que colaboráis ahí decís, es que es necesario una regulación, es que es necesario y no se hace nada. O sea, qué impacto ha tenido Internet enorme, nos ha dado la información, nos ha abierto el mundo a lo que preguntemos y resolver dudas. Lo que pasa, lo que pasa, y ahí está la trampa, que el hecho de que tengamos mucha información no significa que esa información esté o sea bien, esté bien dada, esté bien contada. No significa, o sea, tú puedes buscar clítoris y saber lo que es el clítoris, pero... Y ver muchos tutoriales sobre cómo acariciar un clítoris, maravilloso. Pero luego tenemos que aplicarlo a las relaciones personales, ¿no? Entonces no vas a vivir y dices, espera, ¿qué he visto en este tutorial cómo se toca el clítoris? Tú, me sigas y déjame. No hacemos eso. No, tenemos que contar con la psicología de la otra persona, con su timidez, con su vergüenza o no, con su... lo que sea. Entonces tenemos mucha información, pero a veces mal enfocada. Una de las cosas principales que ha sucedido no solo es el porno, sino todos los contenidos, fotografías, que tu hijo y tu hija, si tú le das a un niño de dos años un móvil para que se entretenga y mientras comes con tus amigos y te llega un whatsapp que a todo el mundo nos pasa con una foto, con una cola por aquí, pues tu hijo dice, ¿qué es esto? Ah, no, son así, los pones en el mundo. Y ya tienes que empezar a explicar, ¿eh? No, es que esto es una foto que está trucada, bien, ¿vale? Entonces todo eso es información que se va acumulando en las cabecitas. Y luego llegamos al porno, el porno que afecta a los jóvenes, mogollón, de la manera que está afectando, pero a los adultos les afecta también mogollón de otras maneras. No tener ganas de sexo, encerrarse muchísimo, querer hacer prácticas que son impracticables, un montón de cosas que son muy preocupantes y que hay que medir, ¿no? El adulto tiene que medirse y el niño no se mide porque se lo estás dando gratis. Entonces no es que los niños busquen porno, es que el porno les encuentra a ellos. Porque de hecho estás mirando cualquier vídeo y te viene un anuncio o un, no, de zorras.com o de yo qué sé, esas páginas web, ¿no? Las tienen ahí todo el rato. Y eso evidentemente ha tenido un impacto, ahora entraré en los adultos, pero quiero rematar el tema de los niños, sobre también, digamoslo así, que es un terreno abonado en los contextos de déficit de educación sexual, ¿no? Porque nosotros nos encontrábamos en un informe, y perdón por la cuña, del INJUVE, que hicimos un informe sobre la situación de los jóvenes en España en el año 2020, y preguntamos directamente sobre en qué medida el joven, preguntamos, se inspiraba en el porno para sus relaciones sexuales. Y lo que veíamos es que cuanto más humilde era el hogar y menos nivel educativo tenían los padres, más fuerte era la inspiración que tenías en el porno. Por lo tanto, en el fondo, estamos viendo que hay cierto efecto de reemplazo, ¿no? De que ante el déficit de educación sexual, en lo que tú te fijas, es en esa pornografía que es muy accesible y que puede implicar también cambio en eso. No sé si en comportamientos, pero desde luego en expectativas, seguro, ¿no? Seguro. Y en comportamientos, porque claro, se nos ha olvidado decirle a los jóvenes que con el porno no se aprende. Eso no se aprende. Entonces, claro, nosotros como adultos tenemos que enseñarles que ese es un contenido que suma, pero de otra manera. No aprendes a través del porno. Y ellos aprenden a través del porno. Si un cerebro de un niño, no sé si salió el otro día también un estudio que decía que con nueve años ya se accedía a porno. Con nueve años el cerebro de un niño no está formado en cuanto a conceptos heréticos se refiere, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así un poco de andar por casa. No está formado. Un niño ni sabe, ni debería saber. Por supuesto no ver contenido pornográfico. Entonces, claro, si tú te estás formando y las imágenes y los impactos que tú tienes en tu cerebro son de porno, ¿qué vas a hacer en tus relaciones sexuales? Replicar lo que tú has aprendido. Somos monitos de repetición. Normalmente vemos a nuestro padre los niños afeitarse y tú haces como que tienes una cuchilla y te estás afeitando, ¿no? Cuando son chiquitines. Los chicos, por ejemplo. Esto es igual. Si tú estás viendo un contenido, tú te crees que con eso vas a aprender. Eso por un lado. Y segundo, las expectativas que tú comentabas. El mundo de las expectativas es lo que más arruina a la sexualidad. A los chavales, por descontado, que se pegan unas leches tremendas porque ven que eso no tiene nada que decir con la realidad. Y a los adultos, que muchas veces creemos que nuestras parejas van a tener esos pechos o esos genitales perfectamente depilados, que parece además el pene más grande al estar totalmente depilado. O sea, tienen sus trucos. Que no nos damos cuenta de que estamos hablando de ficciones, ¿no? Y tenemos unas expectativas por aquí. Y entonces las relaciones sexuales siempre están por aquí. Y luego una cosa muy importante. La sexualidad es un acto sagrado. Me encanta esta frase. Y esto, algunas culturas ancestrales lo tenían hiperclaro. Nosotros no. Occidente y nuestro mundo tal como lo vivimos jamás nos planteamos esto. Pues nos lo deberíamos plantear más. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es banalizar muchísimo las relaciones sexuales. Y este es un metesaca, coitocentrismo, tiqui tiqui plun plun y ya. No. Eso es lo que tenemos que enseñar a los jóvenes. Y por ende lo aprenderemos nosotros también. Y las generaciones futuras pues estarán formadas. El sexo es un ritual. Claro. Por eso hay tantísima insatisfacción. Tantísima falta de deseo. Porque no le echamos magia a la cosa. Es, venga, un polio que ayer, pues ya has echado 150 y te aburres. ¿Entendéis? El perno favorece mucho que eso suceda. Porque cuando te doy cosas con el umbral por aquí, todo lo que está por debajo te parece no interesante. O sea, desde esa perspectiva, y ahora ya sí que me voy moviendo un poco más hacia los adultos, Internet ha tenido un efecto clave también en este tipo de cuestiones. No estás diciendo el acceso a la pornografía como un componente, pero también el hecho de que da cierta impresión, sin tener ánimo de ser muy moralista, pero la idea de que también los propios actos sexuales son material fungible, es decir, lo cojo, lo quemo, lo hago. ¿Y cómo ha cambiado, por lo tanto, Internet la manera en la que nos relacionamos? Porque tú has dicho, vamos a hablar de la pareja. Hablemos de la pareja, Lorena. Hablemos de la pareja. ¿Cómo Internet ha cambiado también la manera de buscar pareja, de relacionarnos en pareja? ¿Hasta qué hora tenemos? Nadie tiene prisa, ¿verdad que no? Cuando estamos hablando de esos temas, no, ¿verdad? Si nos podemos hablar de otras cosas, ha cambiado muchísimo. El paradigma parejil, no sé cómo llamarlo, ha cambiado mogollón. Pero una cosa muy importante que tú has dicho ahora, antes de esto, de cómo ligamos, bueno, del mundo de Internet has dicho, el mundo de Internet cómo ha cambiado nuestra forma de percibir las relaciones. Y no son las relaciones, sino cómo se hacen las cosas. Si yo puedo aprender muy bien a través de tutoriales, ¿vale?, cómo se hace una relación maravillosa, puede ser un libro abierto, fenomenal. Pero como he dicho antes, lo tengo que aplicar a una relación. Entonces, se nos olvida que la excelente ejecución es fantástica, pero se aprende haciendo, no con el librito de tiquitiqui, porque el cunilingus o la celación o lo que sea, seguramente institucional, así como se hace así, a esa persona puede que no le guste de esa manera. Entonces, eso lo perdemos. Y entonces lo que hacemos es tener relación, consumir sexo, ¿sabes? Es como usar y tirar esta sociedad de consumo. Por eso digo que el sexo es sagrado y que es un ritual, porque tú te tienes que entregar a esa persona que tienes ahí. Aunque la hayas conocido esta noche en un bar, esto es un intercambio de energías, que ahora este mundo de la energía se lleva mucho, ¿no? Y entonces yo me tengo que entregar a eso. Me he estudiado lo de los dobles, vale. Pero luego lo que esa persona me está dando es fundamental. Eso es muy importante. Y esto Internet nos lo anula mucho, nos lo rompe mucho, porque queremos tener un squirting maravilloso y que la mujer tenga un orgasmo con una eyaculación como si fuese una lluvia tiquitiqui. O queremos que sea el punto G encontrarlo y si no lo encuentras te frustras. No, no. Información, maravilloso, es poder, genial. Pero luego, mi práctica, tenemos que ser un poco más, esperar un poco menos, que luego va a ser mejor. Es decir, tú dirías, como consejo para llevarse a casa, moderar las expectativas, especializados en nicho, repeticiones, alegría. Exactamente. Vale. Al final es cierto, porque tú dices, encontrar la conexión con la otra persona mediante el proceso sexual puede requerir más tiempo. Y lo mejor, y aquí es donde entro en el tema de Internet, también es cierto que parte de la frustración se deriva de lo que nos ocurre a todos cuando tenemos un día una mala entrevista de trabajo, ¿no? A lo mejor nos merecemos una segunda oportunidad. Entonces, también ocurre que Internet da la impresión de que da como un océano infinito de posibles parejas o posibles relaciones sexuales, ¿no? Y eso como impacta sobre nosotros. Eso es tremendo. Mira, yo creo que una de las cosas que más estoy trabajando ahora es con pacientes que están muy cansados de la forma de ligar actual a través de las plataformas. Porque las plataformas, por ejemplo, estas de tipo Tinder y demás, han traído cosas muy buenas, como todo, ¿no? Pero ahora estamos viendo lo negativo de esas formas de ligar. Yo tenía una paciente divertidísima que quería aprender a ligar de la manera analógica. Se había acostumbrado a ligar de esta manera y le resultaba absolutamente imposible conocer un tío y no hacerle el escáner, teque, 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 ¿no? Porque es hecho, sí, esto me interesa, tal cita. Y entonces ella tenía los martes y los jueves citas en Mundo Tinder. Tenía tantas citas que se había puesto una ropa de uniforme. Me decía, mira, ya me he cansado de pensar que me pongo. Y entonces tengo tres uniformes. Y cojo martes, el uniforme del jueves. Y entonces se había acostumbrado mucho a eso. Y ahora, ¿qué quería? Cambiar toda esa historia. Pero le costaba mucho volver a ligar de manera analógica, como digo yo. Porque, claro, ya es como terminé y tú sabes que le salía la ventanita y decía, edad, no sé qué, rogato, triqui, 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 triqui. Ahora quita eso de tu coco. Te sientas con alguien a tomar una cervecita y nos vamos a ir a cenar, ¿no? Iremos a cenar, ¿no? Tú y yo, digo, a tomar un saludo. Sí, sí. No, pero no sé qué, rogato. No, pero no sé qué, rogato. No, no sé qué, rogato. No, porque no se puede. No, porque no se puede. No, no, y aquí hay un aspecto en Tinder. No, vamos a ordenar hasta el Tinder, claro, que es un lugar inteligente. Pero si yo soy un aspecto en Tinder, estás diciendo, mira cómo cruza la pierna. Ese zapato no me gusta. no, 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 no ay, ay, grito ay, me he hecho este comentario no me ha dado ay, Pablo, yo estoy cansadísima me tengo que ir no quieres que te acompañe a casa no, muchas gracias y esto está en el cimiento porque esto sucede muchísimo hace justo antes de la pandemia el año, esa Navidad y las campanadas en Telemadrid justo antes de la pandemia 19 y entrevistan mucha gente pues lo típico, vamos a dar las campanadas con Gordo Gonzalo, bien y entonces un chico muy joven me entrevistó y me quedó súper agravado y entonces era un chico mucho más joven que yo pero mucho y además me escuchaba el radio muy jovencito con 13 años, a escondidas y me dice benditos vosotros, me estaba entrevistando benditos vosotros que llegáis en los bares dice nosotros es que no ya no sabemos ligar en los bares y digo hombre, tampoco te pases no pues si te vas a tomar una cerveza y verás gente interesante dice sí pero es que no hay feedback y digo claro porque venís ligados de casa y dice exactamente y digo no, no, no hemos hecho ya el este primero el filtrito y luego nos tomamos el vino que está muy bien que ha ayudado a muchísima gente a salir del cascarón que mucha gente que le costaba mucho relacionarse todo eso este tipo de aplicaciones encontrar al amor de tu vida pues hay personas que lo han encontrado pero no es la tónica general la tónica general es un juego de seducción que nos acaba cansando porque al final metemos en categorías a todo el mundo ¿sabes? entonces ¿qué pasa? tú no has oído millones de veces estas conversaciones con amigas que de repente su novio su marido ¿te acuerdas cuando nos conocimos que no te podía ni ver y el otro sí, me pareciste imbécil y para mí damos un verde que te cagas y son pareja pues claro segundas oportunidades y te pruebas que hay gente que no te gusta a la tercera ni a la cuarta que de repente empiezas a quedar y dices me gusta la primera intuición fue horrible pero luego me ha ido gustando esto nos lo hemos quitado de un plumazo con las APPs y además una información que nos entra filtrada y nunca mejor dicho cuando hablamos por ejemplo de Instagram etcétera en los que tú mismo construyes una expectativa en un principio a priori basada en la estética y en la buena ortografía si es que escribe si ya tiene algunas pistas pero bueno en cualquier caso claro al final los únicos inputs que tú tienes son esos y es cierto y esto lo dicen datos de encuesta que ya en todo occidente se liga más a través de apps mientras que los bares están desvaneciéndose como una componente mucho más asociada a la generación millennial porque es verdad que los pobres Z pues no tienen dinero y son todos totalmente nativos digitales entonces están conectando a través de esos mecanismos mi pregunta es ¿esto puede estar exacerbando más también la frustración? estoy pensando en el hombre heterosexual conoceréis probablemente un movimiento en los Estados Unidos los incels que es directamente un movimiento totalmente misógeno duro a través de internet no queremos relacionarnos con las mujeres es decir ¿cómo eso puede estar canalizándose en frustración? voy a hablar primero de ellos voy a hablar de ellas ¿no? pero para ellos para esa tesitura en la que no soy capaz de llegar porque es que me descartan y me bloquean a la segunda etapa o nadie quiere quedar conmigo en Tinder porque no me quieren mujeres todas putas sí es verdad pero esto también tiene mucho que ver también con el momento que estamos viviendo las mujeres de esta palabra que ahora se lleva tanto que a mí me fastidia un poco pero que que es el empoderamiento pero no porque no nos empoderemos hombres y mujeres no sino porque me suena un poco me da raía pero sí que es verdad que esto está sucediendo ¿por qué? porque las mujeres están en un momento en el que para esos hombres que están enfadados sienten que están muy caídas y que no les dan oportunidades ¿no? y entonces enseguida les rechazan a mí me da muchísima rabia muchísima rabia una web que se llama Adopta a un Tío y yo en su momento escribí un artículo pero no no por nada sino porque son chicos en carritos de la compra se llevan los rubios católicos no sé cuantos los marrenitos los rubios no sé quintos y entonces yo decía pues si esto se hace al revés se monta la leche ¿no? ¿qué pasa? que esos hombres de los que tú hablabas les enfada mucho esto porque se sienten de alguna manera una mercancía en manos de las mujeres y sienten que las mujeres no están dándoles su lugar ¿no? entonces quieren tíos determinados así, así, así y a mí no me dan la oportunidad y entonces se ha hecho este movimiento de hecho ahí se está haciendo bien grande aquí todavía no hay las posiciones extremistas es decir que es una suerte de contrarreacción lo cual es que lo vital yo también te pregunto por la frustración de ellas ¿no? es decir hay un fenómeno que cada vez estamos viendo más esto mis colegas sociólogas de la universidad lo ven que es un creciente desacople entre el nivel educativo de ellos y ellas esto es algo que está ocurriendo ¿sabéis que tradicionalmente en todas las sociedades hay una dinámica que se llama homogamia nos tendemos a emparejar con gente que es parecida a nosotros pero estamos intentando a ver que ahora ellas tienen unas expectativas muy por encima porque están más educadas y ellos están quedando atrás entonces mi pregunta es para ellas también ¿vale? ¿cuál es el nivel de frustración que generan las expectativas ligadas al tener pareja ahora? sí para ellas también pero yo creo que esto vuelve a ser igualmente un tema de educación si tuviésemos en los colegios la educación psicoafectiva otro gallo nos cantara ¿por qué? porque es muy importante ahora mismo está habiendo un desajuste en el mundo entero por decirlo de alguna manera un desajuste muy grande porque las mujeres buscan su lugar pero los hombres también tenemos que darles su lugar entonces es verdad que las mujeres están muy potentes se forman mucho y el hombre siente que se queda un poco al tran tran pero hay que trabajarlo hay que trabajarlo no se trata de estar los unos en contra de los otros ni ser más o menos sino intentar llegar a digamos a engrasar la máquina juntos ¿no? entonces este es un trabajo creo que será el trabajo realmente del futuro y el que nos vamos a encontrar más en las consultas mi especialidad en consultas es la terapia de pareja yo me lo paso muy bien haciendo terapia de pareja mis pacientes se ríen mucho nos seguimos mucho porque le quitamos mucho hierro al asunto pero realmente veo unas dinámicas muy bestias y veo a hombres que se han quedado anclados en cosas que ya tienen que empezar a cambiar porque ellas lo demandan ¿no? entonces bueno pues tenemos que seguir psicoeducación que se llama constantemente constantemente y una cosa muy importante no hacerles de menos tampoco porque tenemos que entender que somos animales de compañía y que normalmente las personas buscamos emparejarnos o homosexuales heterosexuales da igual ¿vale? o lo que queramos como queramos llamarnos tendemos a emparejarnos y tenemos que trabajárnoslo porque si no pues cambiaremos de pareja cuando se nos acabe el flow y se acaba siempre siempre o sea esa fase no dura nunca para siempre lo cual lo que pasa que tú te puedes renovar en los sentimientos con esa persona y cinco años y seis y siete y seguir sintiendo que quieres estar con esa persona pero el flow se acabó bueno pues como has dejado lo del flow iba a preguntarte por otra cosa pero voy a seguir con el flow supongamos que en esta relación de pareja hemos perdido ese flow ¿tú qué opinas sobre la posibilidad de que abramos nuestra pareja? de que busquemos fórmulas como las triejas que ahora no sé si siempre han existido o no triejas ya sabéis tres integrantes incluso poliamor ¿está bien posible? es decir ¿tú crees que estamos yendo hacia ese mundo? no siempre ha existido pero ahora vende más no comprende yo creo que en otras culturas y quizá otras maneras de ver la sexualidad posiblemente sí en nuestra cultura tal y como nosotros la conocemos no no quiero decir con esto que dentro de X años a lo mejor dentro de 10 años venimos aquí a hacer esta misma charla y decimos esto sea normalizado y es lo más habitual sí puede ser puede ser puede ser que dentro de 20 años ninguno tengamos o no nos definamos con un sexo concreto y seamos unos entes vale puede ser ahora mismo tal y como está concebido como tenemos concebidas las relaciones de pareja no funciona no suele funcionar eso no quiere decir que no haya triejas que funcionen vale pero en mi experiencia no suele funcionar porque sobre lo que asentamos las relaciones de pareja es decir los mimbres los cimientos no permiten eso para hacer una trieja un poliamor una pareja abierta la relación de la pareja tiene que ser muy sólida tiene que haber muchísima comunicación tiene que haber una libertad mutua brutal un entendimiento de las relaciones de pareja que no es el que nos han inculcado lo podemos cambiar vale lo podemos cambiar pero a día de hoy yo no conozco parejas que funcionen en el tiempo por definición la trieja o la persona que cree en las parejas abiertas cree en el cambio por lo tanto por lo tanto tiene cierto sentido creer o pensar que va a cambiar que va a cambiar de vez en cuando cada equis tiempo cuando el flow desaparezca establecerá vínculos con otras personas porque se cansarán entonces esta cosa de la pareja para toda la vida es verdad que está cambiando mucho o la pareja estable de siempre está cambiando mucho aunque la queremos la queremos yo lo veo mucho en la consulta te lo juro muchísimo yo quiero encontrar a alguien está el mercado fatal Lorena aquí no hay un hombre que valga la pena las mujeres son lo peor los dos días y la gente quiere tener una pareja porque como os he dicho antes somos animalillos de compañía pero tenemos un concepto de las relaciones que tenemos que cambiarlo porque si queremos relaciones abiertas tú y yo tenemos que tener muy claro que a mí no me va a importar que tú te apuestes con otra tía ojo u otro tío ojo no te vincules emocionalmente con esa persona que difícil porque tú puedes tener muy claro que quieres estar conmigo pero y si esa persona te hace y dices como mola cuanto más te abres al mundo y más personas conoces por más posibilidades de que te guste mucho lo que ves o sea que tú dirías que abriéramos en momento de solidez de nuestra pareja no en momento de crisis nunca en momento de crisis lo que vamos a hacer es desfallar el tema y tarde con toda nuestra relación se acaba pues ya quiero decir que no tenemos que vivir a una infidelidad por ejemplo que ese es otro temazo pero cuando hay una crisis o hay cansancio o hay algo que no está funcionando bien abrir la relación no es una buena solución la buena solución sería ¿qué nos está pasando? ¿qué pasa? terapia nos organizamos vemos que queremos cada uno estamos de acuerdo y ya buscamos la solución que queramos pero lo veo muy complicadito estáis llevando bastantes buenos consejos hoy también os diré ha surgido colateralmente un tema pero a mí me interesa profundizar en él que es de las nuevas sexualidades yo esto por ejemplo como profesor ahora lo estoy viendo en la universidad yo doy a los niños y niñas de 18 años y tenemos ya dos promociones en las que tenemos algo no binario eso no había ocurrido antes pero evidentemente pues tenemos que ver cómo dirigirnos la solución más fácil para los profesores dime cómo quieres que me dirija a ti yo me dirijo de esa manera suele ser la manera razonable de hacerlo pero tú estás viendo además tú también en terapia estás en contacto con gente más joven que esto está cambiando o sea que llegan nuevas sexualidades que la sexualidad es más abierta yo tengo esa impresión respecto a hace 10 o 20 años pero me gustaría ver cómo lo ves tú sí sí que lo estoy viendo ¿sabéis? lo veo más que en la terapia más que en la consulta Pablo lo veo en el en el cole de Pablo lo veo en cuando doy una charla en los institutos lo veo más ahí que en la propia consulta sí en la propia consulta yo trabajo mogollón porque con actores y actrices porque soy actriz y bueno pues se va corriendo la voz y tal y nos conocemos todos y bueno trabajo con mucho mundo artístico ¿no? y y sí que se habla muy abiertamente de todo muy abiertamente o sea sin problemas pero veo más en lo cotidiano que en la consulta que vengan a consultarte específicamente por cosas así pero sí que lo veo mucho más mucho más y bueno ya lo estamos viendo ¿no? en las series de televisión y el leye y todas estas cosas como que se normalizaban muchísimo y mi hermana la pequeña es profesora y en su clase también tiene ya muchos chavales bueno chicos o chicas ellas y que han cambiado de un año para otro del fluido este año soy fulanita el año que viene se llama de otra manera esto también lo está viendo ella ¿no? bueno está ahí ¿y tú crees que aquí hay un choque generacional importante o no? porque yo en ocasiones cuando hablo con gente de un poco más de edad aquí hay gente ya más de 50 para arriba pues muchas veces les cuesta ¿no? y ¿tú crees que esto es un cambio que puede estar siendo una barrera también a la hora de educar en sexualidad dentro de los dentro de los hogares ¿no? porque si llega un momento en el que los padres saben exactamente qué tipo de sexualidad tienen sus hijos al final es decir que el grupo de amigos y el colega de pares los padres ¿no? hacen mucho pero si no te tienes que refugiar en otras cosas ¿no? ¿esto lo estás viendo también o no tal? sí pero yo creo que acabaremos entrando en eso acordaros hace unos años cuando hablábamos de homosexualidad y había padres que echaban a sus hijos de casa porque eso era una cosa absolutamente impensable y unos disgustos horrorosos y unas llantinas tremendas yo hace un montón más de años cuando estaba trabajando en Telemadrid haciendo el programa fue cuando la revista cero empezó a sacar en las portadas de las revistas a hombres que salían del armario ¿os acordáis? aquel cura Jesús Mantero que vino al programa y le entrevistamos todo eso era una cosa como de ¡guau! y ahora tú le dices a un padre evidentemente siempre va a haber ejemplos ¿no? pero tú ahora dices en casa pues un hijo homosexual o una mujer lesbiana, etcétera y bueno venga vale pues ya lo tenemos muy normalizado porque a nivel social en el inconsciente colectivo eso ya está un poquito insertado lo que tú acabas de decir todavía no entonces claro que un hijo diga no soy ni chico ni chica llámame ella pues todavía eso no está insertado en las familias como una cosa natural que dentro de 10 años seguramente será lo más natural del mundo y que muchas veces también vamos a ver ahora porque siempre en el péndulo no sé en la balanza pues nos vamos un poco a los extremos luego las cosas se normalizarán ¿no? pero ahora también hay mucho postureo también y es normal o sea quiero decir es normal pues estás experimentando quieres ver qué pasa y seguramente pues el que hoy dice eso y ella pues a lo mejor dentro de dos años se le ha pasado y decide que no que es una mujer o que es un hombre ¿no? o sea que hay es que claro es tan gigante podemos abarcar tanto pero ahora mismo todavía cuesta en los hogares entender las no definiciones pues por ejemplo el queer ¿no? el género bueno género esta cosa de que habla de no definirse ¿por qué me tengo que definir? ¿no? pero sin embargo ganas un Oscar y cuando agradeces el Oscar dices soy queer y yo no me tengo por qué definir y dices pues cojona ¿por qué dices que es queer? si no te tienes por qué definir ¿por qué te estás definiendo? ¿no? entonces hay un punto en el que pues tú estás en casa y la gente dice vale entonces ¿en qué quedamos? si no me defino ¿por qué? yo entiendo que ese ese discurso y ese debate estará pues como hoy en nuestra sociedad hasta que lo veamos super natural ¿sabes? y bueno nos parezca lo más normal del mundo ahora mismo estamos en ese punto de decir vale pues por qué dices que eres queer si no te quieres definir una cosa que me he encontrado yo en las encuestas de manera sistemática y que me has comentado antes también que tú lo veías es que las mujeres tienen más tendencia a definirse como bisexuales que los hombres esto ocurre con mucha más frecuencia ¿no? y ¿a qué oye esto? o sea por los que no estén familiarizados con ellos o sea ¿qué es el aquí de socialización que está jugando un papel? no sé exactamente cuál es la razón la verdad porque creo que tiene mucho que ver con cómo se ha educado históricamente a los hombres y a las mujeres en la sexualidad ¿no? el hombre esto cambiará también o sea ahora nuestras generaciones ya empieza a ser distinto ¿no? igual nuestros padres no pero los nuestros pues ya se iba cambiando pero a la mujer se le ha permitido de alguna manera confraternizar más con las chicas o besarse abrazarse darse la mano sin que supusiera nada más que una amiga y a los hombres eso no se les ha permitido no se les ha permitido quiero decir que ese tipo de manifestaciones eran vistas como oh aquí pasa algo ¿no? y eso es una cosa que hemos heredado y que todavía se mantiene mucho es verdad que ahora los chavales de 12, 13 años se abrazan se dan besos y se dicen te quiero tío entre chicos y no pasa absolutamente nada y nadie se queda como raro pero en nuestra generación eso si era raro eso si lo vivíamos como una rareza era como uy estos dos ¿no? esta cosa entonces parece parece que eso viene como de educación sin embargo es curioso como es verdad que las mujeres son mucho más relajadas en esos términos y se definen más como bisexuales y niñas muy jovencitas y sin embargo los chicos tienen más claro que o le gustan los chicos o le gustan las chicas es curioso no sé si esto que estoy diciendo anterior es exactamente la razón no lo sé porque también yo muchas veces pensamos no hay verdades absolutas pero yo reflexiono sobre estas cosas y digo bueno las educaciones han sido un poquito distintas ahora empieza a ser un poco todo más igual educamos a los chicos y a las chicas de manera más o menos más o menos intentamos igual pero igual en generaciones anteriores esto pesaba bastante y creo que es como mejor visto que la mujer sea bisexual y el hombre no tanto ¿sabes? no tanto hemos hablado de educación jóvenes internet porno parejas sexualidades y yo quería introducir ahora un eje de ruptura que no está tan presente creo en el debate pero que a lo mejor tú tienes alguna alguna idea sobre ello que es la diferencia entre estar en una zona rural y una zona urbana ¿en una zona? rural o una zona urbana es decir ¿cómo es la diferencia y si internet ha tendido a limar algunas de esas cosas o no respecto a lo que era antes ¿no? todos nos acordamos lo que era pues esto la bueno ya sabes que hace el activo se ponía una mujer en una zona en un pueblo pequeño que ligaba con varios hombres todos sabemos qué es lo que pasaba con el mariquita del pueblo es decir esas cosas esos tipos de estereotipos prejuicios ¿tú crees que con internet y con la apertura ha tendido a suavizarse sigue existiendo mucho? o sea porque me preocupa sobre todo si se puede llegar ¿no? porque en zonas urbanas a lo mejor la gente me refiero a urbanas Málaga es urbano me refiero a grandes capitales ¿no? estoy pensando más en zonas del interior ahí es más complicado llegar yo creo que yo creo que sigue estando es que claro nosotros vivimos en grandes capitales vemos el mundo de una manera muy diferente a como se ve en una aldea yo que sé en Cantabria ¿no? es muy diferente en los pueblos no es que no llegue la información que llega pero no hay una charla en un instituto no hay apertura como puede haber en una gran ciudad de diferentes espectáculos muy importante la cultura nos trae muchas novedades y mucha apertura de mente ¿no? digamos y claro en los sitios más cerraditos y con menos accesibles hacia por ejemplo la cultura pues esto que estamos hablando hoy tú y yo sobre ella y tal pues seguramente no lo normalizan de la misma manera que lo normalizamos nosotros entre otras cosas porque estamos bombardeados por información todo el tiempo y entonces esos padres que dirán ella mi hijo me muero pues dentro de dos años dirán ella y lo que quieras porque la oyen en la radio todas horas porque van al teatro y han hecho un espectáculo con ellos porque la nueva serie de sexo en Nueva York es patatín o sea es donde se lleva todo mucho contenido a esos sitios pero no lo mismo que en las grandes ciudades entonces la exposición es mucho menor por lo tanto la apertura creo que será mucho menos rápida digamos ¿no? mucho menos rápida y luego que nos relacionamos con mucha gente Tinder por ejemplo que decíamos antes o esas app nos ha llevado a abrir el mundo a muchísimas personas que eso también es un aspecto positivo ¿no? porque parece que solo hablamos de lo negativo pero por supuesto positivo es pero claro tú ves desde tu casa pues en una aldea de 300 personas pues cuántas con cuántas personas puedes salir diferentes es muy complicado ¿no? nosotros aquí pues a lo mejor cada fin de semana podríamos conocer a alguien completamente distinto y eso también te hace de que estrés también ¿no? yo no quiero ni pensarlo mejor no me daré algo una amiga me decía hace hace tiempo cuando por una ruptura amorosa estas cosas de la vida hijas mías hijos míos me decía hazte una app de esas y digo claro yo me pongo en una app doy con una fotito buenísima Lorena Berlún busco parecía después de que pues imagina digo pero o sea que locura fíjate ni aunque no fuese conocida creo que no lo haría ¿por qué? porque me parece o sea me costaría muchísimo como experimento me parecería una cosa divertida supongo que aquí casi todos y casi todas habéis probado o habéis probado pero a mí me costaría mucho yo no sé a ti pero me costaría la cosa de ir sentarme hola ¿qué tal? ya hemos hablado un mogollón de cosas vía whatsapp te has imaginado una peliculilla porque te la imaginas claro y luego es surreal y dices oye en esta fiesta que gran amor o aquí uy que guapo se le ve aquí en redes además en instagram todo el mundo es super feliz y es todo precioso y luego de repente lo ves y dices uy pues nada de lo que yo me había imaginado es yo tengo la altura Lorena la altura siempre en la altura siempre hay un poco de engaño lo digo por lo de los contrapicados ostras ostras es que hay que ser muy profesional para eso mira yo tengo un blog en Movistar Movistar tiene un canal de móviles o sea para los móviles que se llama emoción es una como un portal de estos que tiene motor no sé qué no sé cuántos y mi página de sexualidad no la ve ni Dios pero bueno yo la hago todas las semanas publico ahí porque es de estas de suscripción que no sé pagas un euro o lo que sea de la semana y tú ves tus contenidos y yo hago ahí todas las semanas un vídeo entonces casi todas las preguntas que me hacen tienen que ver con el mundo de ligar en Tinder y entonces me paso la vida diciendo lo que tú veas que te ha mostrado esa persona tómatelo con un poquito porque seguramente te vas a llevar un chasco y así de personas me escriben diciendo qué razón tienes qué razón tienes qué razón tienes claro es que el mundo que fabricamos y luego no sé si sabéis tú conocerás a lo mejor en Estados Unidos hay una figura yo debería yo es que he confundido la profesión porque sería rica millonaria multimillonaria es una no sé si es psicóloga pero es una profesional que cobra una pasta una cuando digo una pasta son tres mil euros si la contratas para hacerse pasar por ti no en la red claro en Tinder y entonces para conseguir una primera cita entonces tú tienes que gestionar la personalidad te trabaja tu perfil para que tengas más posibilidades de personas ah o sea como los personal shoppers pero igual en las redes digamos exacto entonces te saca las cosas buenas entonces tú tú lo contratas ¿no? y entonces dice perfecto déjame que yo organizo todo esto y entonces te prepara pues tienes doce para elegir y dices ostras si yo solo conseguía dos ha fabricado una personalidad muy ajustada se entiende a ti porque si no le demandaría en cada cinco minutos todo es muy fuerte porque en el fondo ¿cuántos de esos van a cuajar? ya ¿cuántos? si todos ponemos una caretita cuando conocemos a alguien todos y todas evidentemente queremos gustar pero esas caretitas se acaban cayendo cuando las caretitas son gordas aquí en plan festival de Venecia con más caras pues es que eso me pega mucho con a lo mejor un problema común seguro claro como has dicho el caso de los Estados Unidos que es que en el fondo parte del problema y la razón por la que también está gente en las AAS etcétera tiene que ver con la pobreza de tiempo ¿no? es decir ligar requiere tiempo y el problema es que a lo mejor ya no tenemos tiempo para nada y entonces para nada en la vida en general pero tampoco para esto y se genera un proceso de automatización si lo que pasa que sabes que ocurre Pablo que yo cuando me dicen esto siempre digo que excusas nos ponemos porque nosotros no salíamos antes entre semana íbamos a la facultad o a trabajar y tal y salíamos los fines de semana si es verdad que podemos trabajar muchísimo los fines de semana pero hombre el fin de semana sales a tomarte una cerveza con tus amigos y tal y hombre malo será que no veas un tipo interesante en una barra de un bar y hagas un chascarrillete yo que sé se sigue haciendo eso de guiñar en la barra pero si es lo que pasa que es desesperante porque yo lo que veo es que nadie te mira ¿no os habéis dado cuenta? bueno también vamos envejeciendo la tristeza de la vida es así no oligar como oligaban antes antes claro oligaban mucho pero oligaban más porque lo típico pues estás en joven pues digas más pero mi hermana su marido tiene un restaurante en Madrid entonces voy mogollón ahí pues a cenar a tomar más cañas con mis hermanas y entonces muchas veces le digo a mi hermana Melania o sea es que no me mira nadie todo el mundo está ya ligado o está comiendo con sus amigos o está con el móvil no te mira a nadie es un desastre total y mi hermana siempre me dice que es más burra que un arabo las tías podemos tener relaciones sexuales con quienes queramos y yo siempre digo eso no es verdad eso no es verdad Melania tú te lo digo yo tú ahora mismo te tienes tal y tal y digo no es verdad es que no me lo creo porque no te mira a nadie no sé ¿no? no sé a ti no a mí no me mira a nadie 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 o sea última pregunta voy a dejar bueno yo tenía dos preguntas más una a propósito de una cosa que acaba de ser declarada pandemia y amenaza sexual o sea perdón amenaza de la salud pública en Reino Unido me refiero a los gensex Es decir, hay una práctica creciente de gente que practica sexo con drogas de manera interrumpida durante días. Esto además es algo que se empieza a hablar cada vez más aquí. ¿Tenemos un problema con esto también? Es decir, el consumo de drogas, sustancias de estupefacientes junto con sexo y tal. ¿Hay que hacer algo? ¿Se puede hacer algo? Sí, vamos a ver. No solo esto, sino las enfermedades de transmisión sexual. O sea, esas enfermedades que creíamos erradicadas, como la sífilis, que salía en Memorias de África y decías, Dios, sífilis, eso ya se acabó. Bueno, pues la sífilis y la monorrea han venido de una forma brutal en los últimos años, se han disparado. La camidia, los herpes, el virus del papiloma humano que afecta tanto a hombres como a mujeres. Entonces, ojo, y de hecho ahora ya se vacuna a los hombres también, a los niños, chicos, varones y a las mujeres, por supuesto. ¿Y qué pasa? Que uno de los motivos por los que se está expandiendo tanto y hay tanta preocupación en los sistemas de salud es por esto que tú dices, el drogarse durante las relaciones sexuales. Hace muchos años se puso muy de moda entre el mundo gay, el drogarse, el popper, ¿os acordáis? Que era una droga muy vasodilatadora que los hombres utilizaban mucho para el sexo anal en las relaciones homosexuales. Y eso pasó de moda. Ahora vuelve. De hecho, esto que tú acabas de decir, que yo lo llamo chensex porque promocie mucho peor que tú, en el mundo homosexual se está generalizando mucho más. Entonces, te tomas drogas y aguantas muchísimo, muchísimo, incluso días y es relaciones sexuales con quien se te presente. ¿Qué pasa? Que claro, bajo los efectos de una droga, ponte tú a la psicomotricidad fina del condoncito, desenrolla, cuidado, ponte, pim, pam, no se está haciendo. Entonces, se está viendo un pico tremendo de ETS. ¿Qué pasa? Que luego tú, uno de los grandes problemas de las enfermedades de transmisión sexual es que no provocan síntomas inmediatamente. Hay algunas que a lo mejor hasta meses después no te das cuenta de que te has infectado con algo, ¿no? Y entonces lo vas pasando, ¿sabes? A uno y a otro y a otro y a otro. Y otra cosa muy importante que también tenemos que tener en cuenta, y si tenéis hijos más, la llamada generación Z ha decidido que no se pone el condón. Porque no mola. Y entonces, claro, como no mola, pues no nos ponemos el condón. Y entonces está habiendo muchas enfermedades de transmisión sexual, muchísimas, en gente joven. Y una de las grandes razones es que nos hemos relajado respecto al VIH. Hace unos años teníamos esa espada de Damocles, teníamos mucho miedo. De hecho, el mundo, como digo, las relaciones de hombres con hombres tuvieron muchísimo cuidado, porque la vía de transmisión más potente era el sexo anal, ¿no? Y entonces, en las prácticas homosexuales el sexo anal está muy generalizado, ¿no? Entonces había mucho miedo y mucho respeto. ¿Qué pasa? Que como el VIH se ha cronificado como enfermedad, y bueno, pues la gente sobrevive y ya no se muere de eso, pues nos hemos relajado. Y de esto podríamos hablar también un montón, pero es muy importante el tema del preservativo. Y el tema de las drogas ya ni os cuento, ni os cuento, porque luego hay unas secuelas tremendas, pero tremendas. Hay unos brotes psicóticos. Yo tengo una prima que es psicóloga y ella es experta en altas capacidades. Y hablando mucho con ella y tal, antes compartíamos despacho, ahora no, después de la pandemia ya no, pero dice que todas las semanas, todas las semanas ingresan a chavales jóvenes con brotes psicóticos. Todas las semanas. Porque la gente joven que está haciendo drogarse muchísimo después de la pandemia, un montón, y entonces se están haciendo muchos brotes psicóticos, enfermedades mentales propiciadas por el tema de la droga. O sea que, imagínate. Y ya para terminar de cerrar el círculo, en el fondo también volvemos otra vez a lo que hemos comentado al principio, ¿no? Que es el tema de la educación, que volvemos otra vez como la rueda y la falta hasta cierto punto de concienciación sobre estos temas, la necesidad de educación y luego un elemento adicional, ¿no? Que estamos hablando ahora, hablamos del almendralejo, pero también estamos discutiendo ahora mucho sobre el consentimiento y sobre cómo la educación tiene que ser sobre dos planos, ¿no? Sobre el sexual, pero también sobre el afectivo. Sí. ¿Y cómo lo tenemos que hacer eso? Sí, claro, ese es el kit de la cuestión. Sobre el afectivo, fundamentalmente, y los valores, los valores. Porque los chicos que han hecho lo de las fotos de los desnudos, al margen de que vean mucho porno y que tengan acceso a todo tipo de tonterías en TikTok, etcétera, etcétera, hay que educarles en valores y tienen que entender que eso es una falta de respeto hacia la otra persona, sea mujer, sea hombre o como sea. Y eso se tiene que trabajar en las propias aulas y en las propias casas, los valores. Es decir, el respeto por la otra persona, sea lo que sea, sea como sea, elija lo que elija. Entonces, cada familia, y es que esto es muy difícil, ¿no?, generalizarlo, pero cada familia tiene que saber qué educación quiere darle a sus hijos. A mí me hace mucha gracia, no sé si lo decía hoy, lo he escuchado hoy en la radio o ayer o el otro día, decía, es que claro, nuestros hijos están en su habitación y no sabemos que están viendo porno, pensamos que están jugando a la play. Porque, perdón, yo sé perfectamente, perfectamente, si mi hijo está jugando a la play o no. Primero, porque su habitación no tiene play. Segundo, porque jamás en la vida le dejaría meterse en la cama con un móvil. Jamás en la vida le dejaría llevarse una pastilla, ¿cómo se llama? La tableta. Eso, la tablet. O sea, sé perfectamente lo que está haciendo. No sé si está escuchando música, en fin, soy un icon. No, entonces, es verdad que este tipo de excusas son un poco quitarse la responsabilidad de encima. Es verdad que hay que estar muy encima de los hijos, y es que es un peñazo, claro que sí, pero los padres y los educadores tenemos que estar. Y los profesores de los colegios, es verdad que no tienen que educar a nuestros hijos. Pero, claro, ¿por qué no van a hablar de valores en las clases? Es importantísimo. Yo creo que en los colegios sí que existe esta cosa de trabajar mucho los valores. De hecho, ahora en los colegios te llaman cada dos por tres. Oye, que tu hijo le ha tirado un vaso de agua a otro en el comedor. Bueno, es que tienen que respetarse. Y dices, sí, sí, sí. Y, castígale, ¿no? Yo creo que sí, ¿qué puedo hacer? O sea, que a veces nos pasamos un poco de la rada, ¿no? Yo recuerdo una profesora que me decía esto, y yo le decía, mira, yo te autorizo que le castigues y que hagas lo que consideres que tiene que hacer. No me llames más, ¿no? No me llames más para decirme esto, ¿no? Entonces, sí que veo que sí, en los colegios se intenta trabajar, pero, claro, tenemos que trabajar mucho en los valores. Entonces, todo lo que está pasando, todo lo que está pasando con respecto a la violencia, tened muy claro que tiene mucho que ver con la manera en que estamos aprendiendo y enfrentándonos a la sexualidad. Y eso quiere decir que el porno nos enseña que el sexo, bueno, no nos enseña, lo sabéis todos y todas, la sexualidad es agresiva en el sentido de que cuando tú estás teniendo una relación sexual, te tiras del pelo, uno está encima del otro, te estás moviendo, te estás jadeando, a veces hay gritos. Es una, no me gusta decir agresiva, pero es un evento un poco jadeando, ¿no? Es un poco animal, es un poco animal. Exacto, exacto. De hecho, ¿cuántas personas de las que estáis aquí no habéis visto, a lo mejor, que incluso ha sido un trauma a vuestros padres de pequeños que les habéis pillado o os habéis encontrado en una situación un poco así y el niño pequeño sabe y dice, se están peleando mis padres. Un niño pequeñito que vea una relación sexual, en casa o que vea que sus padres están gritando medio fluflan y por una rendijilla vea, ¿qué piensa ese niño? Se están peleando, se están gritando, no lo entiende. Ponle un móvil y ponle un apeliporno, una escena porno. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que nuestros hijos se educan con imágenes muy agresivas, porque además el porno mainstream es muy agresivo, es machista, hay muchísimas violaciones y dentro de nuestra erótica todo va a ver. Pero si tú te crías viendo este tipo de contenidos, pues luego tú llegas y dices, ¡vamos, va! Y dices, pues es que no hemos controlado suficiente, ¿no? Entonces, tenemos que educar. Yo a mi hijo, de verdad os lo digo, soy una de brasas. Y con todo lo que está pasando ahora, le dije el otro día con los chicos del Madrid que grabaron a una chavala y demás, le dije, Pablo, es que esto, que mamá, que ya lo sé, y digo, no, no, es que fíjate que la chica ha consentido, pero es que grabar un vídeo sin su consentimiento, esto es cárcel, cárcel, que lo sé, que lo sé, que lo sé. Bueno, pues a lo mejor estoy metiendo un poquito más de miedo, pero prefiero que sepa que eso es absolutamente inviolable. No se puede, y tampoco se puede apoyar a los amigos que lo hacen. Siempre digo, cuando tú veas esto, tú a tus amigos les padas los pies. Pero, mamá, ¿qué piensas que somos? Y digo, bueno, ya, pues sí, pero está sucediendo, ¿no? Está sucediendo, y en algunas se verán tarde o temprano, porque estamos ajustando muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que educarnos solo en cómo se hace una celación, estupendamente, eso es lo de menos. Tenemos que educar en que déjame que te pida las cosas, te escucho, te mimo, te quiero. Sabéis que yo en las charlas de los institutos, las pocas ya que voy dando, siempre digo, palabras que os surjan acerca de la sexualidad. Pongo una pizarrilla, ¿no? Tipo lluvia de ideas, brainstorming. Pero yo lo llamo lluvia de ideas. Y entonces pongo ti, 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 y nunca más sale la palabra amor. Y digo, aquí se ha olvidado una palabra súper importante. Y todos, no sé, no sé, y alguno dice amor y yo, ¡vamos! Se levantan, aplauden. Pero es que no lo llamo, hasta que yo no digo, falta amor. Pero, profe, amor, amor, sí, sí, sí. Amor por hacer las cosas bien. Amor por respetar a la otra persona. Amor por hacerlo con alguien que te apetece mogollón. No con la primera persona que pillas y... No, que de vez en cuando quieres echar un polvete, por supuesto. Pero la sexualidad va mucho más allá. Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Y aquí la charla que me voy a poner, que casi me voy a levantar y voy a coger el puntero y os voy a echar la charla. No quiero hablar más porque hablo mucho. Pero creo que es muy importante que eduquemos a nuestros hijos en eso y que nos eduquemos a nosotros mismos y a nosotras mismas. La sexualidad es mucho más que un coito. Pero, vamos, por favor, podríamos hacer una charla solo del clítoris, Pablo. Bueno, pues nos la va a preguntar una segunda. A lo mejor alguien en el público quiere preguntar más sobre el clítoris. Bien, se ha dado el turno de preguntas para la gente que está en la sala. Así que todos aquellos que tengáis dudas, cuestiones o comentarios, por favor, tenemos un micro por ahí, creo. Sí, tenemos una mano levantada. Si podéis decir vuestro nombre de fila, al menos para poder dirigirnos con educación, os lo agradecemos. Bueno, yo soy Ana. Para empezar, estoy súper ilusionada porque he sido muy fan de Lorena desde que era una enana que lo veía a escondida de mis padres. Y, bueno, tengo una pregunta acerca de la sexualidad infantil en el sentido de que, bueno, yo soy mami, mi hija tiene cinco años, pero empecé a descubrir que hay una zona que da mucho gusto. Y, bueno, aquí son dos cosas, ¿no? La primera que llegó a persona que me he criado bajo las enseñanzas de Lorena, que ella tiene la sexualidad de una forma muy normalizada, ¿no? Que al fin y al cabo es como una pata en el hecho cuerpo que nos gusta, pero es el mejor social, sobre todo a nivel familiar, ¿no? O no, eso no lo puede permitir, eso tal. Entonces, ¿cómo se trata esto? O sea, ¿cómo enseñas a tu hija que está genial conocer su cuerpo? O incluso, ella es capaz de reconocerlo ante un espejo para ver que tiene que echarse una crema o que tiene una cierta dolencia. Pero, ¿cómo se trata a nivel de... O sea, no dato, yo tienes que llevarlo en tu intimidad, sobre todo cuando es una niña pequeña, ¿no? Sobre todo en mi hija. Sí, ahora es mi pregunta. Pues, es muy buena pregunta y creo que tú misma la has respondido. Es decir, sí, efectivamente, cuando los hijos descubren que tocarse les da gustito, las niñas lo descubren más tarde, pero mira, por ejemplo, tu hija, pues, muy chiquitilla. Vale, bien. Hay que explicarles que es fenomenal, que no pasa nada, pero que efectivamente son cosas que se tienen que hacer en la intimidad. No hay que decirles nada más, ni darles más importancia, porque seguramente va a pasar rachas en las que ni siquiera lo hará otras que sí dependerá, ¿no? Tenemos que normalizarlo, normalizarlo. Es verdad que lo de alrededor, pues, a veces efectivamente te dicen, pues, dale en la mano, no es momento, esta niña está hipersexualizada. Bueno, no, lo que hay que hacer es explicar las cosas siempre, pues, si tú ves que se está tocando en un lugar que no es adecuado, pues, te la llevas y se lo explicas. No, cariño, ya sabes que esto, cuando tú estés solita, con el lenguaje que esa niña de cinco años pueda entender, ¿no? Y maravilloso que reconozca su cuerpo, que sepa cómo es, y sobre todo para evitar complejos en el futuro. Porque esto pasa, ¿no? Que muchas mujeres a día de hoy, siglo XXI, año XXIII, no se ven el clítoris o no se lo miran o no se lo tocan porque les da mucha vergüenza. Y eso yo lo veo todos los días. Ayer tuve, por ejemplo, una paciente que tengo que no quiere mirar ahí, como ella dice. Y no ha tenido un orgasmo en su vida y tiene casi 50 años. Y no quiere, no se atreve, le parece sucio, asqueroso y le da horror. ¿Sabes? O sea que esto hay que educarlo y hay que trabajarlo. Y así como lo estás haciendo, perfecto. Que no esté en el sofá tocándose, por ejemplo. Pues no, pues, cariño, ¿no? Esto y se lo vas explicando poco a poco. No hay que restringirlo de no, sino con tranquilidad y cariño, a solas, esto, en tu habitacióncilla. Ya está. Muy bien, ¿más preguntas? Tenemos otra por allí. Buenas noches, Lorena. Muchas gracias por tu introducción y gracias por la introducción. Ha sido muy interesante. Quiero preguntarte si tienes dato o conocimiento de cómo estamos como país España respecto a nuestro vecino europeo y respecto a otros países que pueden llamarse accidentalizados. ¿En educación sexual? Sí. No tengo datos concretos, pero sí sé que nosotros estamos mal. Hay países europeos que tienen programas de educación sexual en sus colegios que reparten condones de manera absolutamente natural, que tienen programas en televisión en los que salen... Hay un programa, creo que es sueco, creo que es sueco, que se llama Pubertet o algo así, Pubertet, que salen mujeres desnudas y niñas desnudas, que esto aquí en España es absolutamente impensable, para explicar cómo es la masturbación. Y ponen a una niña desnuda y dicen, pues, la masturbación, la menstruación, y dicen, pues, te vayan a crecer las cepillas. Y entonces ponen una niña pequeñita y una niña un poquito más mayor con los pechos un poquito más grandes. Y el vello público, pero con absoluta y total normalidad. Y hay muchos países nórdicos que la educación sexual es algo completamente natural. Pero aquí en España eso no... Es impensable. Y programas de televisión no hay. Vamos, yo lo intento mucho y no hay manera. De hecho, si puedo apuntar aquí esta idea, hablaba con colegas de la editorial Alfaguara, que me decían que ya no tenemos libros actualizados de educación sexual para adolescentes. Ya no hay. Es que ya no existen. O sea, ya no tenemos. Está todo descatalogado. Está todo fuera. Está todo descatalogado. No pueden ver si pueden para la próxima temporada tener algo, porque es complicado encontrar. Eso decían ellos, ¿eh? Sí, sí, de hecho, yo el otro día estaba con un editor también hablando, porque me dijo, Lorena, mis libros están descatalogados. Y me dijo, oye, Lorena, ¿reeditamos alguno de tus libros? Y tal. Y le digo, pues que hay que modernizarlos. Porque como estamos hablando de estos 10 años, han cambiado muchas cosas. Y yo no estoy hablando de 10 años. Desde que se escribieron mi primer libro, lo escribí en el año 2000. O sea, que han pasado 23. Y me dijo esto, ¿por qué no lo reeditamos y tal? Y le dije yo, pues no lo sé, vamos a darle una vuelta. Y me dijo exactamente, es que no hay nada. Y yo dije, bueno, hombre, ya casi me corresponde el mundo de la menopausia, ¿no? Porque yo que sé, ya ahora es el gran tema ahora. Ya lo veréis. Como vais a empezar a hablar de la menopausia, que ese es el gran tabú que ahora va a hacer pa. No, porque de hecho las mujeres en Hollywood que están a estas edades, ahora están casi todas pues haciendo programas de menopausia, de tratamientos de no sé cuántos. Y entonces vendrá aquí, lo veremos como una cosa súper natural. Pero ese va a ser el nuevo estallido. Más preguntas por ahí. Bueno, buenas noches, Lorena, muchas gracias. Ha sido muy amena toda la charla. Mira, con respecto a mí, yo también soy madre, tengo dos hijos. Y me comentan un poco lo que nos preocupa a nosotros a veces cuando hablamos de esto de lo que tú comentabas, de leyes, de muchachos que nos autodefine y todo eso. Y entiendo que cuando eso se produce en una madurez, es decir, es un niño que ahora pues dice, pues, que me traten así, pero tal. Pero ese niño crece o madura, no pasa nada. Se sitúa, se le coloca o lo que sea, ¿no? El problema es cuando interviene, desde mi punto de vista, me parece dramático, cuando interviene un agente externo y entonces empieza una transformación para que esa persona pues acabe siendo, si era mujer, un hombre, si era un hombre, una mujer. Hablamos de extirpación sexual, hablamos de mamas, de tal, de no sé qué. A mí, personalmente, me preocupa mucho cómo va a afectar eso en el futuro que tendremos esas personas que su sexualidad se va a ver muy, muy comprometida. ¿Qué puedes comentarnos de eso? Bueno, el tema trans ha existido siempre y conocemos muchos casos. Ahora, digamos que se está normalizando. Sí que es verdad lo que tú dices que, a ver, hacer una transición es una cosa muy seria, muy seria, muy gorda, a nivel psicológico y a nivel físico, ¿no? Cuando decides operarte y demás. Pero cuando la persona lo tiene claro, pues, normalmente suele dar buen resultado porque es su felicidad y su bienestar al final, ¿no? Entonces, cuando una persona nace con una identidad sexual que siente que no le pertenece, que no está a gusto en ese cuerpo y lo tiene realmente claro, bueno, pues lo mejor es ayudarle a transicionar hacia el lugar que le va a proporcionar más tranquilidad, calma y felicidad. Luego ya su sexualidad, pues ya se buscará esa persona como será o no, ¿no? Y las dificultades que vaya a tener o no. También os digo una cosa, el sexo, como decía Raquel Welch, está en el cerebro, ¿no? Mucha parte de la sexualidad. Entonces, bueno, pues cuando te sientes a gusto contigo mismo o contigo misma, es mucho más fácil disfrutarlo todo. Los problemas que podemos encontrar, pues, personas que no lo tengan claro y hagan tonterías y de repente se arrepientan y demás, eso también puede suceder, pero bueno, eso forma parte de la vida. Puede pasar. ¿Más preguntas? Increíble, una sala. Con un tema tan sugerente, ¿cómo no va a haber preguntas? Hola, yo creo que seré más o menos la persona más mayor que hay aquí. No, yo creo que seré más o menos mayor que yo. Pero yo, cuando empecé a criar a mis hijos, tenía un libro de educación sexual para niños. Sí. Era de un médico malagueño y estaba editado en México porque en España no lo dejaron de editarlo. Ahora mismo, ahora mismo no puedo decir cómo se llamaba porque no me acuerdo de su nombre. Sí, pero lo tenía. Eso me ayudó a mí a criar a mis hijos. Y yo no he tenido problemas de educación de pareja porque también he estado casada 48 años. Toma ya. 58 años con un marido al que quería con locura y él a mí. En el cual teníamos unos altos y unos bajos. Y había momentos que nos odiábamos. Y había momentos que a los dos minutos o tres minutos o una semana. No, nunca dudábamos una semana. Unas semanas menos. Nos queríamos con locura y nos volvíamos a enamorar. O sea, yo tuve una lucidez y pensé, los grandes amantes no existen. Pensamos en un gran amante que va a ser precioso. Y yo lo que pensé fue, el mejor hombre del mundo me lo he llevado yo. Lo tengo que hacer a mi forma. Claro. Y él pensó en la mujer mejor del mundo que mi marido no me veía como yo era. Mi marido era muy guapo y yo no. Y él me veía preciosa. Y yo lo sé, ese hombre no me conoce a mí. Y yo lo sé, me llegaba en el espejo. Y nunca me veía como él me veía. Pero, pero... 58 años maravilloso. Pues qué hombre y qué mujer tan maravillosa y maravillosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que el amor, esta cosa que tenemos de decir, los grandes amores, los grandes amores no existen porque en el momento que llevas un tiempo con esa persona, la relación se hace monótona. Tú tienes que aprender a que cuando te toque, te toque a donde a ti te guste. Y cuando tú te toques, te toque a lo que le gusta al otro. Sí, señor. La relación llega a tener una relación que cuando lo pierde está destrozada. Destrozada, destrozada. Llevo a mí medio sin ello. Pero, pero lo recuerdo divinamente. Ha muerto con 81 años. Todos tenemos una vida para nacer y después todo el mundo tiene que morir. Y a él le tocó, pero yo lo tengo dentro. Yo no sé si lo tengo dentro de la vida. Y yo no sé si lo tengo dentro de la vida. Mis hijos lo han visto. Y es una estabilidad emocional enorme. Claro, efectivamente, lo que nuestros hijos ven también es lo que ellos, o por lo que ellos muchas veces trabajan para conseguir. Cuando tú ves una estabilidad en casa y una manera de relacionarse y un amor y demás, lo normal es que tú también quieras tener eso para ti. Eso es lo normal. Bueno, ahora ya sabéis que la mayoría de las parejas están separadas y en las clases los niños son casi todos hijos de padres separados. Pero también se puede hacer bien con amor, lo que os decía antes. A lo mejor se acaba algo que no permite que la relación dure, pero tiene que haber amor. Sobre todo cuando tenemos hijos. Pero bueno, esa sería otra gran historia. Como decía Mustás en Irma la Luce, pero eso es otra historia. Yo no quería hacer tampoco una pregunta. Quería hacer también un comentario. Yo sé que ha dicho mi madre lo que ha contado. Quería poner de la relación no de mis padres, sino de la educación sexual, desde mi punto de vista de hija, con mis padres. Yo sé que mi madre, bueno, y me acuerdo de ese libro que era del 73, del 73, mi año, mi año, pues me acuerdo que no tenía fotos, tenía dibujos y que mi padre, pues mi madre, mi padre no tanto, no le enseñaba. Y en el colegio, cuando yo empecé en el colegio, estábamos todavía terminando la dictadura y en un colegio de monjas. Y se hablaba de todas maneras de educación sexual. Pero cuando cumplí 18 años, me fui con mi padre y yo pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? No había cumplido todavía los 18 años, pero para entrar a la universidad, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y me fui con mi padre y mi madre a comer y le dije a mi padre que yo no sabía lo que iba a hacer, no sabía todavía lo que iba a estudiar, pero que yo, estamos hablando, en el 88, yo no quería casarme y tener hijos y quedarme en Málaga. Yo quería vivir mi vida y conocer muchas cosas y mi padre, no me dirás eso. ¿Pero por qué no te quieres casarte si tú no has visto nosotros y hay una vida y una familia y tener hijos y hacernos abuelos? Papá, no, yo quiero irme al extranjero, yo quiero hacer una carrera y quiero ver otras cosas. Entonces, bueno, mi madre educó a mi padre para que él reconociera y diera esas cosas que él había aprendido de esa manera, que se esperaba que los hijos se casaran, tuvieran una familia, tuvieran hijos, se quedaran en tu casa y tuvieran una relación de familia. Y eso le costó a mi padre mucho porque yo me fui de Málaga, bueno, estudié en Málaga, pero me fui en el 97 y tengo la experiencia de 26 años viviendo en Alemania. Estoy aquí de vacaciones, bueno, de vacaciones, estoy trabajando, vale. No estoy casada, no tengo hijos y llevo 27 años porque llegué allí y conocí a mi pareja, 27 años con una persona, tenemos una relación con sus altibajos, igual que mi madre, nos queremos y nos odiamos, pero quería dar mi opinión de cómo veo yo la diferencia, de la educación sexual no lo puedo hablar porque en Alemania no he estado en el colegio, pero cómo he evolucionado las cosas y yo veo que no es, 10 años para mí, o sea, cuando lo hablo con mis compañeras del 70, decimos 10 años, Dios mío, 10 años, nada, es un corto, ¿verdad? Pero nadie quería preguntar, nadie quería preguntar. No, 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 pero por si alguien más quería preguntar, lo dejo a ti, no quiero preguntar, sí, bueno, pues entonces, sí, bueno, pues entonces, sí, sí, bueno, que me cuento. Lo que quería decir de comentario es que mi experiencia, yo 20 años pienso siempre en los 80, aunque 20 años son el 2000, es una cosa de mi época quizás, ¿no?, que se habla del tiempo pasado, es que aquí tenemos gente muy joven y eso a lo mejor no lo entiende, pero los 10 años no los reconozco tan cambiados, es verdad que los medios sociales, las redes sociales han cambiado muchas cosas, y se ven las cosas también diferentes, pero yo veo que hay un retroceso, lo veo también en Alemania, yo veo que en los años, por lo menos en Alemania, si no se puede hablar del 68, porque en el 68 estamos en la discapacidad. Pero es un poco lo que hemos dicho antes, lo de retroceso, que efectivamente, gracias por tu reflexión, pero eso es lo que vemos nosotros también, ¿no?, un poquito como una, un poquito hacia atrás en el sentido de la comunicación, o de los medios, ¿no?, de comunicación, han cambiado muchas cosas, pero sí que ha habido un poquito de retroceso, no sabemos exactamente por qué, pues yo os he contado, ¿no?, menos charlas en los colegios, en los medios, menos programas de sexo, yo no sabría decir por qué, pero yo también lo he notado, ¿eh?, y lo noto, lo noto todos los días, sí, 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 tú también. Sí, sí, sin duda. Un momento, por favor, ¿quiero una pregunta más? ¿Hay alguien más si quiere hacer alguna otra pregunta? Para que nadie se quede con nada en el tintero. Vale, pues la última pregunta, y luego ya podéis asaltar a Lorena tranquilamente, y ella estará encantada de atendernos. Adelante. Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Cristina, muchas gracias por la charla de ambos, y sí que un poco es una pregunta que veníamos hablando de la diferencia en este 10 años, pero sí un poco remarcar y ver un poco por qué no ha salido la sexualidad en las personas con diversidad física o psíquica, que antes siempre está oculta, pero que casualmente en esta charla tampoco ha salido. Entonces, ¿por qué seguimos con esa sexualidad metida en ese cajón y no se habla tampoco ni de asistentes sexuales ni de nada, que están, y que por lo menos también tenemos que darle esa oportunidad a que si la familia no quiere que se empate, que aunque tenga esa relación, darle la oportunidad e incluso plantearnos hasta dónde se puede ir. Por favor, perdón, Lorena, un momento. ¿Quién me ha hecho las preguntas soy yo y el responsable de invisibilizar esa realidad soy yo? Sí. Y yo asumo esa responsabilidad, ¿vale? Simplemente porque Lorena responde a lo que yo le pregunto. Sí, pero Pablo, también quiero decir una cosa que, ¿sabes qué pasa? Que desgraciadamente esa no es una de las cosas que más ha cambiado en estos 10 años. Sí, es verdad, y tendríamos tantos temas. Antes le decía yo a Pablo, tendríamos que... Hay tantas ramificaciones, hay tantas cosas de las que podemos hablar. Tenemos, hemos estado una horita y pico. Tienes muchísima razón y es un tema precioso que podríamos abordar algún día. Pero ese, ese en concreto es uno de los temas que menos o que más estancados están en estos últimos 10 años. Todavía hay mucho, mucho, mucho camino que recorrer. Y me parece genial que lo saques a colación. Pero es verdad que no es de las cosas que más han cambiado. Lo que más ha cambiado en estos 10 años, yo veo que lo ha perfilado fenomenal, son estas cosas de las que hemos hablado. Habría más, ¿eh? Pero, pero eso se ha quedado un poquito ahí estancadillo. Hay que darle, hay que darle caña. Tienes mucha razón. Mucha razón. Me sorprende mucho, bueno, no me sorprende, suele pasar, que preguntéis mujeres y no hombres. Porque los hombres, a los hombres os cuesta mucho preguntar sobre sexualidad. Mucho, mucho. Me pasa casi siempre. Pero que sepáis que podéis preguntar también, sin miedo. Nosotras quizás somos más expresivas y a lo mejor nos cortamos menos y tal. Pero que sepáis que la sexualidad masculina también está cambiando mucho. Mucho, mucho. Y para bien también, ¿eh? Para bien, para bien. Bueno, simplemente para despedir decir que se ha formado, yo creo, una atmósfera mágica en la que en fin hemos intercambiado ideas y hemos intercambiado reflexiones y hemos hablado con total franqueza de temas de sexualidad y temas de afectividad. Y eso solo ha sido posible gracias a Lorena, porque es una persona fantástica que llena con luz toda esta sala. Así que muchas gracias, Lorena. Gracias.